Bueno, en un gesto de partido hace una extensión extrema del muslo derecho, presentando un dolor súbito a nivel de dicho muslo. No le permite jugar, por lo cual se hace el cambio, se le hacen análisis clínicos, se evidencia que hay una lesión a nivel de los isquiotibiales, por lo cual se hace una resonancia de lo que verifica la lesión, es una extensión grado 1 del isquiotibial semimembranoso, que más o menos está para una incapacidad entre 2 a 3 semanas.